Ya hace un buen tiempo, ya como 5 o 6 años ya que ha salido la sentencia y hasta la fecha. ¿Confirmado todo ya? Confirmado todo, con años que les han dado. ¿Cuántos años se les ha dado? ¿Y quiénes son las personas? Son el juez Eulalio Tuya. ¿El ex juez? El ex juez. ¿Cuántos años le han puesto a él? A él le han puesto 22 años. Y al secretario, 20 años. ¿Cómo se llama el secretario? Se llama Chávez Ángeles. ¿Son los dos, no? Los dos son. ¿Y qué de su vida? ¿Por qué es que no lo capturan? Estarán bien escondidos ahí en su casa y si lo encuentran, de repente la policía también les hará el favor de soltarlos. Imagínense, hasta la fecha no hay ningún resultado. Ahora, ustedes como familiares, sobre todo usted como papá, que tanto ha luchado por el derecho de su hija, ¿Ha ido a verificar si es que realmente está al día esta resolución de orden de captura? ¿Qué tiene que hacer la policía judicial? La verdad, la verdad, no he tenido la oportunidad de ir, pero ahora que me recuerda usted, ahorita que usted me está recordando voy a acercarme a la policía judicial para ver si está la orden de captura al día. ¿Por qué vi curioso? ¿Ya pasó más de un año de búsqueda? Ya, ya pasó dos años, nada, nada, no puede ser que están cerca. Este señor vive acá en Antaboco, el secretario y el juez, ex juez, vive acá en Cata. ¿Y cuál es? ¿No es la sentencia? Nada.